Retornando aquí desde la ciudad de Miami, Catalina Arroba y Orna Orjuela, como es costumbre, siempre lunes a viernes, 6 de la tarde, hora del este. Sí, señor, 5 p.m., hora Colombia. Y repetición al día siguiente. Y hablando de Colombia, tú no sientes así que nos brota el tricolor por las venas, que estamos cada vez más emocionados por la celebración de nuestro día de la independencia. Y sin duda, cuando uno está lejos de su casa, lejos de su patria, estas festividades uno las siente 10 veces más y le da nostalgia y uno añora tener, digamos, que esa posibilidad de estar en Colombia. Pero si bien es cierto, también hay muchos eventos aquí en Estados Unidos donde nos vamos a sentir como en nuestra casa. Exactamente, Cata, y sobre todo después de una pandemia, donde el año pasado la mayoría de actividades tuvieron que hacerse a nivel virtual. Es verdad. Es uno como que volver a sentir ese entorno, especialmente en Estados Unidos. Y para eso, hemos traído a los protagonistas que están organizando ya literalmente, digamos, todo el tema en el sur de la Florida. Cuando hablamos es de Miami, del norte de Miami, todo este sector que es absolutamente maravilloso y que mejor tener aquí al consul de Miami, mi querido Camilo Rodano. Doctor Camilo, ¿qué hay? Hernán, un saludo a ti, Catalina. Muchas gracias por la invitación a toda la audiencia. Muchas gracias. Gracias. Qué bueno estar acá. Bueno, y a mi querido John Ospina, ¿no? Él es de la casa. Él es de la casa. Él es embajador de Mecatos, pero hoy viene vestido de cancillería y especialmente de consulado. Yo cito que es vocero de Colombia, nos une, que es ese lindo proyecto donde unen ustedes a todos los colombianos del mundo entero. John, bienvenido a Televisión de la Red. Hernán, Catalina, muchísimas gracias nuevamente por la invitación y por abrir las puertas de este gran canal que une a los colombianos en el exterior y que hoy nos invita al consulado, al programa Colombia nos une a poder hacer vinculación de forma en el medio de comunicación más importante que tenemos, yo digo, aquí en el sur de la Florida. Excelente, gracias. Qué maravilla. Pero cuéntenos un poquito acerca de esos diferentes eventos que se van a realizar en distintas ciudades del sur de la Florida, donde podemos los colombianos que estamos fuera de nuestra patria volver a vivir esos momentos y reencontrarnos, como bien lo dijo Hernán, después de un año bastante difícil, otra vez en esta fiesta de colombianidad. Sí, no, pues después de un año complicado, yo creo que el significado de la celebración del 20 de julio de este año va a ser muy importante. Los colombianos volverse a encontrar, nosotros que somos muy llevados a las reuniones, a ese calor humano, es muy importante lo que vamos a vivir. Entonces en ese marco nosotros vamos a tener distintas actividades, unas que las han promocionado y las han elaborado propiamente los colombianos, la comunidad colombiana en distintas ciudades, entonces hay eventos en Miami Beach, hay uno muy chévere allá, que es un homenaje a Simón Bolívar y especialmente a Colombia. ¡Ah, claro! Sí, es el día de Simón Bolívar y especialmente un homenaje a Colombia. ¡Súper! Este año. Va a haber uno el sábado en Weston, con una comunidad muy amplia, que en Weston la comunidad colombiana es grande. Vamos a estar en Kendal, va a haber en el Doral también otros eventos, pero la invitación hoy es que la comunidad si tiene eventos, nos comunique para que el consulado los acompañe, que esa es nuestra tarea y queremos hacerlo, digamos, este año participar en la mayor cantidad de eventos que haga la comunidad. ¡Excelente! Y vamos a tener uno puntual en el consulado, consulado que es la Casa de los Colombianos, va a tener un evento el 23 de julio, a partir de las 5 de la tarde, donde vamos a poder disfrutar de gastronomía colombiana, la gastronomía que nos encanta y nos hace mucha falta. Vamos a tener una exposición de arte también, donde vamos a ver distintos artistas colombianos que nos den una muestrica de lo que hacen, que además nosotros somos muy buenos haciendo eso, vamos a tener música, va a haber unos shows musicales de distintos ritmos de nuestro país y la idea es reencontrarnos, que este sea un momento de reencuentro, de alegría, donde podamos comentar a la comunidad y disfrutar este día. ¡Excelente! Maravilloso. Pregunta, ¿dónde podemos encontrar el listado tal vez de diferentes eventos puntuales, como el que nos nombraste? ¿En la página del consulado podemos encontrar esto o cómo hacemos para saberlo? Sí, la idea es que en la página van a encontrar todo el listado de las actividades, pero también por eso les decía que si tenemos colombianos que no están en ese listado y que tienen actividades, que nos comuniquen al correo del consulado y los vamos metiendo también en el listado de las actividades. Además, porque hay algunos que de pronto, por el que suyo en razón, digamos, no tienen tanta publicidad o tanta propaganda, le pueden encontrar un brazo completamente extendido para poderle dar este tipo de información. Y uno creo que es Colombia nos une. Sin duda. Que tiene indudablemente, digamos, ese alcance con la gente que a nivel virtual. Ya Colombia nos une lleva, ¿qué? ¿Me han contado un año de acciones desde la época de pandemia? Bueno, realmente Colombia nos une es un programa que lleva mucho tiempo. En el consulado de Miami se ha reactivado y gracias a toda esta gran actividad que tuvimos en la pandemia, porque hicimos un apoyo importantísimo, la virtualidad fue muy importante. Tuvimos un programa muy amplio en donde se alcanzó a la comunidad con muchos, muchos temas importantes, pero ahora por este tema del 20 de julio también hemos organizado un programa muy importante y lo dedicamos al emprendimiento, al emprendedor colombiano, a todas estas personas que día a día han ingeniado cosas maravillosas. Entonces hemos traído profesionales jóvenes con una capacidad y un talento impresionante que desde esta semana empiezan a darnos esa información y que por medio de la página o más bien del Facebook Live de Colombia nos une, vamos a transmitir todo esto para que los colombianos que tengan la oportunidad de conectarse con nosotros, pues aprendan herramientas maravillosas porque se van a enseñar cosas muy puntuales para que el emprendedor las utilice y sea pues exitoso en lo que está buscando. Me va a ver, maravilloso. Apreciado Consul, recordemos por favor un poco las coordenadas de la persona que nos está viendo y de pronto quiere ingresar a un portal para encontrar, digamos, esta programación. ¿Lo hace a través de qué página web o qué? La página del Consulado Colombia, eso es Consulado Colombia en Miami y se dirige y la redacta en Google, puede encontrar, eso es muy sencillo. Y el correo electrónico es cmiami arroba cancillería punto gov. Eso es importante. Ese es el correo donde ustedes deben escribir. Aquí aparece en pantalla. Ahí es el correo donde ustedes deben escribir, aparece en pantalla claramente. Además que te puedes imaginar, Cata, es que somos ya con el censo mal contado, miles y casi millones, ¿no, John? Correcto. De colombianos en el sur de la Florida, que eso es un hurgo de gente. Pues no nos han dado la información concreta del censo, pero lo que se dice es que se dobló la población colombiana. Imagínate esto. Entonces eso es muy importante. Oye, mi Hernán, ¿y tú me permites? Tú sabes que a mí me encanta hacer mis quiz. Sí. ¿Tú me permitirías dejarme hacer mis quiz by Catalina Ruballo? Sí, usted tranquilo, ¿no? Usted en realidad, porque ella tiene unos quiz. Mira, me puso nervioso y soñigo. ¿Están mis quiz? Ya me puso a sudar. Yo me pondré también nervioso, porque es que a veces sale con algunas cosas, pero si usted lo permite. Esto es autóctono típico de nuestro país, pero tienen que contestar rápido. Hágale, hágale, hágale. Un, dos, tres. Vamos a comenzar fácil. Pero con calde los dos. Con los dos, con los dos. Con los dos, con los dos. ¿Quién era el musical favorito colombiano? Vallenato. Salsa. ¿Comida favorita colombiana? Pandeja paisa. Ajíaco. Símbolo patrio favorito colombiano. La bandera. El escudo. Amor platónico favorito colombiano. ¡Uy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Catalina Ruballo! ¡Uy! ¡Ay! ¡Se leen enrede la casa! ¿Ya terminó? Equipo de fútbol colombiano favorito. Medellín. Nacional. No, ahí sí fue grave, ¿no? ¿Viste? No, América Millonario. Claro, ya, ya. Pero bueno, todas las regiones aquí. Bueno, paseo de olla, ¿sí o no? Exquisito. Pero ¿quién no ha tenido un paseo de olla? ¿En qué sitio? ¿Qué río? ¡Guau! En Medellín. ¿Sí? Salíamos para los lados de Quirardota, que hay unas grandes mangas, hay unos ríos espectaculares. ¡Delicia! Seidenero, La Olla, Los Trastes. ¿Tambilo? Por Cundinamarca, en varios sitios de Cundinamarca, especialmente por los lados de Ubaté, la gallina de Ubaté. ¿Su Marsello sí se dice dónde? No, pues sí. ¿El Valle de Caleña dónde? Yo soy Chica Pance. O sea, tengo una piedra y todo que dice Catalina. ¿En serio? El mío fue en Chaparral, Tolima, en una quebrada que se llama Tolima. ¡Oh! Eso, oye, le pone uno un sancocho. Eso es con todo y un bambuco. Pero el paseo de hoy ya es parte de las cosas especiales de nuestra Colombia, que lo tenemos en las curiosidades colombianas. Esta es una tradición dominguera en Colombia. Se trata de una costumbre familiar con la que crecen los colombianos desde niños y se basa en salir los fines de semana a algún lugar en el que se pueda respirar aire puro y se puedan realizar actividades de pesca, nadar, jugar y cocinar. Así como su nombre lo indica, el elemento principal para este plan es llevar una olla de aluminio grande en la que se prepara el tradicional sancocho trifásico colombiano. En leña, por supuesto, que reúne ingredientes como la mazorca, la yuca, el ají, las tres carnes, plátano y papa. Este paseo inicia muy temprano y termina regularmente en las horas de la noche. Ahí tiene usted el paseo de hoy. Bueno, prepárense, mis querido Camilo y John, porque en instantes vamos a hablar también de otros platillos especiales, ¿no? Claro que sí, vamos a tener merengón para todas las personas que les gusta este dulce tradicional colombiano aquí en Emprendimiento Buencio. Y también tenemos una invitada directamente desde Atlanta, una colombiana que nos va a estar hablando del evento que se va a hacer en Atlanta, que son como tres en uno, además en esa hermosa ciudad. Y algunos que, entre otras, van a estar aquí en Miami. Hay un evento maravilloso en Miramar, un festival de dos días donde está Jesse Urizo, y hay otro aquí en Brickton, que es un tributo a Carlos Díez, bueno, bueno. Espero que me inviten. Yo también espero que me inviten a mí. Ahí buscamos de pronto la influencia. Gracias, seguimos aquí en Trendia.